Tú sabes cómo va esto, a veces no tengo casi tiempo Hoy con el tiempo justo, el tiempo medido Pero si sale el corazón sale La cola da la vuelta a la esquina, la tienda llena La escena es de una movie que a todo el mundo le suena La luz del bloque no se apaga en toda la manzana Entramos con todo mi hermano, entiendo que les duela Tiro ese feeling al aire, clava tus pupilas La verdad de tus historias parecen mentiras Los cacharros de los kilos de hoy no llevan piedras Mis finanzas apretan los dientes, cuida tus encías Aún despierto y ya no desprendo esa ira Más fuerte que antes hay más peso en lo que llevo encima Verdadero G fumando tras la cortina El color negro predomina en toda la berlina Chicos de esquina, ya no respiran, no tienen vida Ya no hacen money, están comiendo ruina El pan y coctira, no eres un killer Piel de gallina, la línea es muy fina Gotta do it, the front door is open, let me in Gotta do it for the fam, nigga, let me in To'y cansado de esa vida, mami, let me in I'm on the road, I don't need that shit The front door is open, let me in Gotta do it for the fam, nigga, let me in To'y cansado de esa vida, mami, let me in I'm on the road, I don't need that shit Escupo las barras de Nas con el estilo de Hoff No tengo a nadie detrás, mejor no hablemos de Ghost Fanático del South, también de New York Yes, I'm talking about my life, quítale el alcohol De un agujero hasta el cielo más lejano Llego y bang, no hago caso del hate o de esa falsa fame La droga más letal es no estar bien Con los que siempre tienes que estar bien You understand, focalizado en el game Like la Melo Ball and that's it, mi vida no es gris I think it's dope, believe in yourself Toma el control, saldrá del sol bro, anytime Solo hay que creer en ellos, uno full bless Porque así me ven, así me ves I got bad news para aquellos que traigan estrés I don't need a proof que soy el mejor Ya lo sé, el feeling del blues me da todo ese poder I gotta do it, the front door is open, let me in Gotta do it for the fam, nigga, let me in Estoy cansado de esa vida, mami, let me in I'm on the road, I don't need that shit The front door is open, let me in Gotta do it for the fam, nigga, let me in Estoy cansado de esa vida, mami, let me in I'm on the road, I don't need that shit So, the guys are sitting down the road, let me in I'm bater, let me in